Hola, bienvenidos a un nuevo video. El reto de hoy consiste en adivinar el personaje reconociendo el arma o algún objeto con el cual podría pelear en alguna batalla. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Observa la forma y adivina quién es el personaje. No me interesa, aunque te pongas otras ropas, no has cambiado nada. Es uno de los humanos más poderosos de la Tierra. Nada es imposible para el que lucha. Si entrenan todos los días, llegará el momento en que ustedes puedan mover una piedra como esta. Según la leyenda, esta espada te convierte en el guerrero más poderoso. Verás que la cortaré como si fuera una rebanada de pan. ¡Porque esta es la espada Z! ¿Puedes reconocer esta arma de combate? Somos guerreros en servicio de la justicia. ¡Aplastaremos a los villanos con organizaciones malvadas como ustedes! ¿A qué villano le pertenece esta espada? Este guerrero tiene sellado un monstruo en su interior. No se me acerquen, por favor. Cometieron un error. Se han metido en serios problemas. ¿Puedes reconocer esta arma de combate? No soy tan descuidado, ¿cierto? ¿A quién le pertenece esta arma de ki maligno? Este cuerpo le pertenece al verdadero Zongoku. ¡Es tu propio cuerpo! Observa la forma y adivina quién es el personaje. Su máximo objetivo es derrotar a los Saiyajin. ¡Derrotar a los Saiyajin y salvar a la Tierra! ¿Quién será el dueño de esta espada? Ambos somos Trunks, pero lo que tú has vivido y lo que yo he vivido es muy distinto. Este personaje fue un guardián de la Tierra. La razón por la que Pícoro se comporta tan extraño es porque acabó con el hermano de Goku. Primera pregunta bonus. Observa la forma y adivina quién es el personaje. ¿A quién le pertenece esta arma? ¿A quién le pertenece esta arma? Es una mujer con doble personalidad. ¡Ay, demasiado fuerte! ¡Oh Dios, no me gustan los terremotos! Esta arma apareció en una película de Broly. Pues yo planeaba quedarme contigo. No importa dónde me dirija mi vida, siempre corre peligro. Observa la forma y adivina quién es el personaje. Es la asistente de un dios de la destrucción. Se nos ama a Brianna Inquilado a cada uno de los universos de bajo nivel sin piedad. ¿A qué guerrero le pertenece esta espada? ¿El torneo de la fuerza? Lo siento mucho, Goku, pero no estoy interesado. Es el encargado de vigilar el infierno de la Tierra. Nosotros los ogros no decimos mentiras. Si las decimos en Madai O-sama nos arrancaría nuestras lenguas. Con esta espada pudo detener a un Saiyajin. Pero Goku todo saldrá bien, ¿no es así? Tú eres más fuerte que él, ¿o no? Este personaje apareció en la saga de Majin Buu. Termina con esto para que podamos continuar con lo que vinimos a hacer. Solo gana la pelea. Su principal objetivo es revivir a un científico loco. Te suplico que revivas al hombre más inteligente. Me refiero al Dr. Willow, quien duerme en las profundidades de estos glaciares. Es uno de los primeros villanos que derrotó a Goku. No estés diciendo tonterías. ¿Cómo crees que alguien como yo se va a morir tan fácil? Pero eso sí, estuve a punto de morir. Segunda pregunta bonus. Observa la forma y adivina quién es el personaje. Gracias por ver el video y saludos para estas geniales personitas.